Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablaros sobre prendas que a mi juicio son imprescindibles para tener en nuestro fondo de armario. Vamos a empezar con los abrigos. Para mí es importante tener un abrigo negro que sea bastante largo para taparme para esos días en los que hace muchísimo frío. La verdad es que yo considero que es una prenda que no debe faltar. Yo prácticamente lo utilizo todos los días, lo utilizo para salir, para ir a cualquier tipo de reunión importante, para una ocasión especial, para ir a clase. Es un abrigo que resulta muy práctico y además que te lo puedes poner con cualquier cosa. Luego también una capa manta. Quizás a muchas no os acabe de convencer este tipo de prendas, pero la verdad es que a mi me resultan muy cómodas y bastante versátiles. Es sobre todo esta que tiene dos tonos. Esa es, por un lado es azul marino y por otro lado es de color granate. Y la verdad es que al principio tenía la duda de cómo combinarlas y que pensaba que eso simplemente las iba a utilizar con pantalones y no me sacaría de ahí de esa regla. O sea que no me animaría por ejemplo a combinarla con un vestido, con una falda y lo cierto es que no, porque es una prenda que en sí, si te la pones sobre un vestido finito, la verdad es que no te abriga mucho, prácticamente nada. Pero si te pones por ejemplo una chaqueta y encima la capa, la verdad es que para mi me resulta bastante cómodo y abrigado. Eso sí, para esos días en los que hace muchísimo frío, obviamente no, pero días así en los que no hace mucho frío, la capa manta te ayuda bastante. Luego también para mi es importante tener una chaqueta de tweed. Yo tengo esta de color fucsia, en un principio buscaba una gris o una negra, pero no encontré ninguna así que me llamara mucho la atención. Entonces me compré esta y la verdad es que le he sacado muchísimo partido porque es un color bastante llamativo y con prendas básicas le puede sacar mucho partido. Ya que sería digamos la prenda predominante del look y tener prendas así especiales, la verdad es que son un punto fuerte para nuestro fondo de armario y además que es una prenda que nunca pasa de moda. Luego también una cazadora vaquera. Yo al principio era de pensar que lo mejor era tener una cazadora negra, una viker negra, pero lo cierto es que cuando me compré esta cazadora de color camel, pues la verdad es que le he sacado mucho más partido que creo que si me lo hubiera comprado negra. Y eso que el negro favorece con todo, pero le veo que la negra es como un rollo demasiado heavy, por así decirlo, demasiado rock y no encaja mucho conmigo. Y en cambio esta de color camel, pues como es un poco más, la veo como un poquito más elegante, por decirlo de alguna manera. Luego también las blazers, yo soy total fan de las blazers, creo que empecé a utilizar americanas con 18 años y la verdad es que es una prenda que nunca pasa de moda y ahora que se llevan mucho de estilo este de corte masculino, como si fuera un abrigo, la verdad es que resultan muy prácticas, sobre todo para esos días de entretiempo o días que no hace demasiado frío. Luego también los vestidos, yo soy muy fan de vestidos estampados, sobre todo esta temporada me he animado con los vestidos estampados de flores y tal, aunque sean estampados muy grandes, pero las que me gustan, sobre todo este en particular. Es un vestido de corte recto, de manga larga y es un tejido que no es ni demasiado gordo ni demasiado fino, así que ahora para la primavera creo que me va a resultar muy cómodo. Obviamente para el verano no, pero la verdad es que es un vestido que en invierno pues no, tengo la sensación de que voy poquito abrigada. Luego también para mí es importante tener un vestido rojo, ¿vale? Llevaba mucho tiempo queriendo uno y me compré este Ensenseye, hace bastante, Ensenseye o no me acuerdo exactamente en qué tienda online me lo compré. La verdad es que es un vestido súper mono, de corte baby, ajustado a la cintura y me encanta este detallito de las lentejuelas que lleva, que no es necesario ni siquiera ponerte ni un collar. Y resulta muy práctico. Yo me lo pongo incluso para diario, para salir, o sea, para diario lo que hago es ponerme una camiseta básica debajo, me pongo una americana por ejemplo, y luego encima el abrigo. Y voy bastante abrigada y muy cómoda, por supuesto, siempre con medidas tupidas. Luego también una camisa blanca, para mí es súper importante tener una, al menos tener una o dos en nuestro fondo de armario, ya que te sacan de mil apuros con unos vaqueros, con una falda, o sea, con cualquier cosa te puedes poner una camisa blanca. Súper importante tener una. Luego también el tema del vestido, ¿vale? Tener un vestido negro es un gran fondo de armario, o sea, es algo que siempre se dice que tener un little black dress es súper importante tener uno en el armario. Y yo he tenido muchos, pero como he adelgazado bastante este invierno, pues todavía no he encontrado ninguno por el momento. Y lo que hice estas, estas novedades fue comprarme este body, ¿vale? Es un body que ya lo visteis para que me seguís en el blog, es un body semi-transparente. Y lo que hago es ponérmelo con esta falda de gasa, ¿vale? Y parece que en vez de llevar dos prendas por separado, parece que llevo un vestido. Esto no me lo pongo obviamente para entre semana, pero sí para ocasiones especiales o para un blog de noche, me puede funcionar muy bien como si llevara un vestido. Luego también una falda negra, para mí es súper importante tener al menos una o dos. Yo tengo esta, la de gasa que os he enseñado, y luego tengo otra más, una falda lápiz negra. Y la verdad es que resultan muy versátiles y te las puedes poner en cualquier tipo de ocasión. Esta falda, aunque es bastante arreglada por los detalles que lleva bordados y tal, es una prenda que yo me he puesto incluso para ir a clase, porque es muy cómoda. Y la verdad es que el negro, aunque sea una prenda bastante arreglada y por los detallitos que lleva y tal, a mí me gusta utilizarlo en cualquier tipo de ocasión. Luego también una falda denim, ¿vale? Tipo, esta es una falda lápiz, abotonada por la parte del medio. Y la verdad es que es muy cómoda y me saca de muchos apuros, sobre todo en verano, para esos días en los que no sé qué ponerme. Y aunque en verano nos apetece especialmente ir con ropa un poco más holgada, la verdad es que a mí las faldas denim no me resultan nada incómodas de llevar en verano. Luego también una cazadora denim, por supuesto, yo tengo esta de tonos claros, me la compré de este tono, porque no me acababa mucho la típica cazadora vaquera oscura, porque en verano me apetece llevar más tonos claros que más bien que tonos oscuros. Y la verdad es que esta es muy mona. La verdad es que este invierno me la he puesto un par de veces, ya que no ha hecho demasiado frío aquí en Valencia. Y le resulta muy fácil de combinar. Luego también los jeans, por supuesto, tener al menos tres o cuatro pantalones vaqueros, te facilitan la vida, sobre todo para esos días en los que tienes prisa y no tienes mucho tiempo para empezar a elegir y montarte el look. O días en los que no sabes qué ponerte, pues coges unos jeans, una camisa blanca, una cazadora, un blazer y un calzado plano cómodo, unos tacones y listo, y a volar. Y a por el día. A mí me gustan especialmente estos de talle alto, porque me tapa lo que es la zona de los riñones, ¿vale? Porque a mí siempre se me engarrota mucho por el frío, ¿vale? Y aquí hace muchísima humedad. Y la verdad es que intento ir lo más tapada posible que puedo, porque salgo bastante tarde de clase, salgo de noche. Y la verdad es que me gusta mucho tener este tipo de pantalón, porque la verdad es que me tapan bastante. Y me resultan además muy cómodos y muy favorecedores. Por supuesto, siempre de pitillo, que son con los que es más cómoda web. Luego también las camisetas básicas. Tener unas cuantas camisetas básicas, ya sean estampadas, como a mí me ha dado por las rayas o lisas. Las que funcionan muy bien, tanto para ponértela debajo, como os te he dicho antes, de un vestido, o debajo de un jersey, o simplemente para ponértela para, o sea, una camiseta de rayas con una americana y una falda o unos jeans y unos tacones y lista. Ya vas guapísima para ir a cualquier sitio. Luego también, veis aquí tengo otra camiseta también de rayas. Me ha dado mucho por las rayas en los últimos años, las que tengo un montón. Y luego los jerseys gorditos. A mí me gustan mucho los jerseys de lana. La verdad es que cuando era pequeña los detestaba. Y poco a poco me he ido animando otra vez a utilizarlo. La verdad es que en los últimos años me he comprado unos cuantos. Y me gustan, aparte de los, me gustan mucho que sean lisos y de colores que no sea el típico blanco, el típico gris, el azul marino o el negro. Me gustan de colores llamativos como este o tonos casi como naranjas o color teja como este. Aunque aquí, bueno, vosotras lo veréis, me parece a mí que se verá un poco más tirando a naranja, pero la verdad es que es un color tejao. Muy chulo y luego lleva así el detalle por aquí detrás de la espalda que lleva estas tiras cruzadas. La verdad es que es muy original. Luego el azul marino que os he dicho, que es un clásico tener uno. Un jersey azul marino de lana, es un básico. Y luego tener uno un poquito más especial como este, que es uno blanco, pero este es de pelo. Y la verdad es que me encanta, la habéis visto varias, para las que me seguís por el blog, la habéis visto más alguna que otra vez. Y la verdad es que es muy cómodo y calentito, la verdad es que me encanta. Luego el tema de los zapatos, para mí es súper importante tener unas zapatillas. Yo soy muy de tener estas típicas zapatillas como si fueran unas converse, aunque estas no son converse, unas zapatillas blancas de lona. Súper cómodas, así que me funcionan para cualquier día en el que me apetece ir cómoda. Y no quiero ir con las típicas bailarinas, un botín. La verdad es que las converse te ayudan mucho. Luego también unos botines, unos botines planos o de tacón. Y estos que tengan algún detalle especial para que no sean tan sencillos y tal. Tener uno un poquito con algún detalle especial, si son negros o de cualquier otro color. Funcionan muy bien. Luego también unos zapatos negros. A mí me gustan mucho los estiletos, ¿vale? Son con los que más cómoda voy. Y estos son una auténtica monada porque llevan los cordones y se atan y tal al pie. Y son muy cómodos porque el pie no se sale del zapato. Y dirás que son muy cómodos. Es un tacón bastante alto, pero la verdad es que te los puedes poner en cualquier tipo de ocasión. Si eres una chica que está acostumbrada a llevar zapato de tacón para diario, para salir. O sea, para cualquier tipo de ocasión te los puedes poner. Luego también tengo estos otros, unos estiletos en color camel. Para mí es importante tener unos negros y unos camel. Y porque son tonos que combinan con casi, o sea, el camel combina con casi todo. Y es que te saca de muchos apuros. A mí me gustan los típicos estiletos porque me resultan muy cómodos y muy favorecedores. Porque no soy demasiado alta. Por lo que este tipo de zapato me alarga mucho las piernas y me hace más alta. Y eso es lo que todas queremos. Y sobre todo el que tengan punta, te alargan mucho la silbeta. Y nada chicas, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os hayan gustado algunas de mis sugerencias. Y bueno, si tenéis alguna pregunta o queréis, no sé, queréis que haga algún tipo de vídeo en especial o algo, pues dejadme algún comentario abajo. Y nada, muchos besos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!